Para los que no lo conozcáis es profesor de antropología aquí en la Universidad de Barcelona y bueno, miembro de la UASUD desde antes de que yo lo fuese, con lo cual es más veterano y tiene más cosas que explicaros, colaborador con Ernest y no miras publicaciones, veréis luego cual es su especialidad, pero para avanzaros algo, la pregunta irá sobre el turismo doméstico de diáspora, que es algo de lo que he hablado antes ASU. Inma Díaz-Soria es profesora de turismo y geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha hecho ya antes una intervención y haceros referencia tan solo a que hizo sucesión doctoral sobre el turismo de proximidad. A Nora Miller ya la conocéis, que ha intervenido antes, os repito, se trata de una investigadora que está realizando su tesis doctoral sobre turismo y conservación convivencial en la Universidad de las Islas Baleares con la codirección de ROG y MIA. Y por último, Enrique Navarro es profesor de geografía en la Universidad de Málaga y también mencionaros siquiera que su tesis doctoral iba sobre capacidad de carga de la Costa del Sol, por lo cual tiene una cierta especialidad en temas, como veis, algo intensos. Y bueno, es además director de un instituto de turismo en la provincia de Málaga, vicio de Cano y una persona con mucha trayectoria en investigación en temas turísticos. Y nada más, yo tengo una lista de preguntas que hacer, siguiendo el guión, que no he escrito yo. ¿Hay alguna duda de que no la que dice? ¿Has hecho una pregunta, Asun, que es parecida a la que luego me tienes que hacer a mí? Perdón, yo soy mandado. Hago lo que me ordena. No, pero bueno, que yo no voy a dar mi tóca persona, no os preocupéis, que ya me salte del guión. Empezamos por Inma. Creo que tienes el guión de antes también, ¿no? Se lo enviaron, vale. Una pilla desprevenida. ¿Cómo valoras la evolución del debate sobre el turismo o los turismos de proximidad previo y post-pandemia? Bueno, yo estoy analizando el turismo de proximidad, que yo lo hablo en singular y a lo azul en plural, pero luego hablaremos de esto, desde 2011, con el trabajo de Funde Master, en el cual la Universidad Autónoma trabajaba sobre precisamente algo que tiene que ver con lo que hablábamos antes, es decir, cómo a través de visitar lugares próximos podíamos tener diferentes niveles de implicación. Uno era simplemente entrar en contacto y conocer, otro era aprender y el siguiente ya sería involucrarse en temas más, pues en procesos participativos o más en la gobernanza del territorio a diferentes niveles. Entonces, ya esto lo hice en un territorio del interior de Cataluña, que es el Llusanés. Y después, posteriormente, ya en la tesis, que ahora hablaré de ella, fui más en profundidad con este concepto. Quería hacer esta introducción porque me hablabas de la evolución y realmente pensamos turismo de proximidad un poco como lo que hemos ido hablando antes, o sea, es decir, hacer turismo o visitar, vamos a decir, espacios cercanos relativamente de nuestro lugar de residencia. En ese sentido, de toda la vida, hay prácticas turísticas que son de proximidad, ¿no? Desde, no sé, pues el irse a la playa, ¿no? Es una práctica turística. Yo entiendo que hay esta diferencia entre el ocio y el turismo, que también hablaremos, pero que para mí es estadística porque finalmente la práctica, ¿no? El uso de la playa es un uso recreativo y los impactos que igual ejercemos sobre ese espacio, da igual que vivamos allí o no, ¿no? Entonces, es un poco sobre el contenido de la práctica que yo pongo el acento del turismo, ¿vale? Pero, es decir, el turismo de proximidad se hacía también por las segundas residencias, ¿no? En turismo residencial, igual no necesariamente muy lejos de tu casa. Bueno, también hemos hablado el año pasado, no sé si este año hay la mesa con los domingueros, ¿no? Hay diferentes prácticas que son de proximidad y que tienen que ver con el turismo porque son cosas que también hacemos en nuestro tiempo libre. Entonces, antes de la tesis, cuando intentaba buscar información, no había gran cosa con este concepto. A mí me pareció interesante pensar en él, en este mundo que ya hemos hablado un poco antes, en que, como decía Miquel, que ahí no hay una desdiferenciación, ¿no? De lo que es cotidiano y de lo que es ocio. Que podemos tener, vivir en un lugar en el que es nuestro lugar de vacaciones, trabajar desde ahí. Que es un poco, que también conocemos lugares muy lejanos, o hemos estado, igual no los conocemos, pero hemos estado en muchos lugares muy lejanos y no hemos visitado lugares que están al lado de casa. Entonces, con esta idea, yo me interesé sobre la proximidad como una herramienta para generar vínculos entre las personas y los lugares. Y en el caso, para hacerlo sobre el turismo, pensé qué hacen los locales, que se pueda decir sin ninguna duda que es lo mismo que hace un turista. Y en este caso, elegí las visitas guiadas, porque eran visitas guiadas de pago y eran exactamente lo mismo que podía hacer un turista. Además, no eran precios simbólicos de una asociación, sino que eran, a lo mejor, 18 euros por visita. Entonces, hasta ahí, yo hice mi tesis entre 2013 y 2018, no había, no se hablaba mucho con esta noción de turismo en proximidad. Sí que en 2008, con la crisis financiera, hasta Albasu también, Carla escribió sobre ello, el concepto de staycation, que serían estas vacaciones en que cada día voy a un lugar y vuelvo a casa, sí que se recuperó, que era un concepto de los 60 y se recuperó. Pero era vinculado precisamente a la crisis financiera y al hecho de empezar en Estados Unidos esta idea de, no voy a poder ir de vacaciones, pero voy a hacer estos viajes de proximidad. Y ya ha sido con el turismo en proximidad, con la COVID, con la pandemia, que nos ha limitado la distancia, independientemente de la capacidad adquisitiva en ese caso, para viajar y entonces todos teníamos que estar redescubriendo nuestro entorno. Entonces, ¿cómo ha evolucionado con la pandemia? Bueno, se ha puesto realmente el concepto de turismo de proximidad sobre la mesa en el centro de los debates, como no lo había antes. Sí que, perdón, hay un contexto en el que sí que había encontrado esta formulación y era cuando se intentaba imaginar desde informes ecologistas, por ejemplo, cómo sería, bueno, cuando ya no tenemos combustibles fósiles y si se quiere mantener un turismo, porque ya lo hemos adoptado como práctica cultural y decimos, vale, ¿cómo viajamos sin combustibles fósiles? Y en ese contexto, y en el contexto de la transición socioecológica, sí que había este concepto de turismo de proximidad. Entonces, simplemente la pandemia lo ha fortalecido y no solo en una dimensión ecológica, sino, como muy bien trabajabais desde Albasut y por eso lo podéis en plural, desde diferentes significados, no hay un turismo de proximidad, sino hay muchas formas en que se puede entender ese turismo de proximidad y algunas de estas formas son reproducción de otros turismos que ya existen, turismo internacional o otras formas de turismo, con los mismos impactos, las mismas desigualdades, el mismo extractivismo y también hay la lectura, que ya venía de estas tradiciones que yo decía, que podría ser más ecológica y que hoy supongo que hablaremos. No me voy a alargar mucho, simplemente para decir la evolución hasta hoy, por ponerles un ejemplo, a este año se está firmando, se ha redactado y se está firmando el Compromiso Nacional por el Turismo Responsable en Cataluña y una de las acciones es precisamente incrementar los flujos que dicen turismo interno en este caso, porque también hay muchos otros conceptos más allá de turismo ocio, también hay turismo interno, turismo doméstico, podríamos hablar de muchos, si queréis hablamos después, pero en este caso el Compromiso Nacional por el Turismo Responsable piensa que es responsable potenciar la proximidad como base del turismo y luego tener viajes más allá, que luego hablaré de ellos en las posibilidades, que creo que hay otra pregunta más adelante. ¿Vale? Así que yo creo que no sé cuánto llevo igual... Perfecto, lo has probado. Y la pregunta es cómo puede contribuir la conservación convivencial al desarrollo de un turismo de proximidad. Bueno, me baso un poco en esta tabla que hemos visto en la presentación de Rob, estos cinco elementos de la conservación convivencial que yo fui como analizando en un caso en un caso en Mallorca, en un área de protección privada, en la Trapa. Un poco este vínculo, primeramente, de lo que es la conservación convivencial y el turismo de proximidad, y después también quiero decir cuáles son como igualtas la conservación convivencial que puedan ir a un turismo de proximidad. Pero primero, los vínculos a la relación directa entre esas dos ideas es, creo, por un lado, esta idea de las visitas duraderas comprometidas, que en esa área lo vi muy bien a través de una promoción de un ocio como de dominguero, para decirlo, pero también en una promoción de un voluntariado, que igual no se puede vincular a un turismo, pero sí a esta idea de lo que decías de las tres escalas, de realmente comprometer las personas que visitan un espacio, en ese caso un espacio natural, a través del trabajo de la tierra, de conocer cómo se trabaja esa tierra, cómo es la economía rural, etc. Por lo tanto, eso es como creo que un vínculo muy claro entre lo que es la conservación convivencial y el turismo de proximidad. El segundo también son las áreas promovidas, que yo de hecho esa área lo definí como tal, como una área promovida, porque está pensado, tiene los objetivos más puestos en para y por los humanos, no está pensado para separar y hacer como una valla y decir, bueno, aquí tenemos la área protegida, la que queremos visitar y la que se mercantiliza y la que se promueve como tal, como un destino guapo y naturaleza salvaje, sino es como un espacio que puedes visitar, es como bastante, bueno, sí, promovido para que la visitas, para que la conozcas, para que aprendas a través de ella, a través de programas de educación, etc. Y el tercer elemento que creo que conecta muy bien la conservación convivencial y con los turismos de proximidad, es esa idea de valorar o de celebrar la naturaleza más mundana, más cerca de donde vivimos y a través del conocimiento, a través de realmente ponerlo en contexto y no promocionar una mercancía, un imaginario que hablabas antes, ¿no? Un imaginario que no existe, sino, bueno, realmente apreciar lo que tenemos cerca y conocer lo que tenemos cerca sin que tenía que irnos muy lejos, ¿no? Ese es el vínculo igual. Entonces, pues creo que, ahora, como yo un poco lo veo, es la diferencia, lo que podría aportar una conservación convivencial es esta idea más de una, de la naturaleza en el contexto y como un común en el cual tenemos una apuesta para decidir cómo gestionarlo. Y creo que esto muchas veces en el turismo, y no hablo solo de proximidad, porque al final, bueno, es como también un debate, ¿no? Pero creo que eso es una de las apuestas o una de esas propuestas de pensar cómo involucrar en la gestión y la decisión sobre cómo se viven estos espacios naturales en también la actividad turística. Y un poco la pregunta, ¿cómo igual conectar también los que producen, digamos, estos espacios y los que la visitan, ¿no? Cómo crea vínculos. Y creo que eso sí que es una contribución de la conservación convivencial. Y el segundo es una idea más distributiva, no basado en el valor económico de los espacios naturales que podemos visitar, sino ir más allá de ese valor económico o de sacar dinero de la promoción turística de espacios naturales o de proximidad. Y no decir, pues, la vamos a mercantilizar, sino pensar en igual otras maneras más desmercantilizadas de esos turismos que tenemos cerca, de esos espacios naturales que tenemos cerca y podemos visitar. Gracias, Nala. La siguiente pregunta es para Enrique Navarro. ¿Dificultades y tensiones para reducir la dependencia del turismo internacional y de segundas residencias a partir del caso de la Costa del Sol? Hace unos años me invitaron a hacer un ejercicio de experimentación en cuanto a que, y si no viniera más turismo internacional al lugar donde tú experimentas, que es la Costa del Sol, yo soy de la Universidad de Málaga, ¿qué pasaría? Y la verdad es que fue todo un reto plantearlo como experimentación académica y vengo un poco también, creo que la pregunta induce esto. Y un segundo papel es que Albasud y el instituto que yo ahora mismo dirijo, que es un instituto andaluz de innovación turística con las universidades de Granada y de Sevilla, yo soy el director de la sede de Málaga, en este caso hemos hecho un convenio con Albasud para poder plantear un mayor conocimiento y a través de trabajos con estudiantes, con doctorando, poder aumentar el conocimiento sobre este turismo de proximidad. Ya hemos realizado tres jornadas allí en Málaga y, bueno, una cantidad relevante, pequeña, pero empieza a ser importante, de trabajo sobre turismo de proximidad. Entonces, creo que esos dos aspectos son importantes para el papel que planteo. Voy a empezar un poco con datos, es decir, con... Si no existiera el turismo internacional, ¿qué pasaría en la Costa del Sol? Que era el ejercicio de experimentación que nosotros hicimos. Voy a empezar con datos planteando que nosotros tenemos aproximadamente unos 13 millones de turistas al año. Eso era en el año 2019, pero vamos a alcanzarlo ahora y vamos a superarlo este año casi con total seguridad. Ya el año pasado eran 12 millones y medio. De los cuales el 53% es extranjero. De eso el 18% son británicos. Es decir, que tenemos una importante presencia de turistas extranjeros. Si asimilamos que el turista andaluz, en los distintos lugares, tiene un recorrido, y eso ya podemos entrar en las definiciones, una idea de que más o menos entre horas puedas llegar al destino, incluso que lo puedas hacer de ida y vuelta en el mismo día, pues prácticamente tenemos casi toda Andalucía, que podría venir a la Costa del Sol, porque estamos en el centro, básicamente, y por lo tanto tendríamos un 23% de demanda. Ahora mismo los andaluces son el 23% de la demanda que recibe la Costa del Sol. Similar a otros destinos también, como puede ser Valencia, o similar a otros destinos que podrían ser similares. A partir de aquí, estos tipos de destinos que tienen tanto turismo internacional, si realmente de un día para otro, como pasó en la pandemia, no vienen estos extranjeros, hay un choque económico. Directamente. Hay un choque económico simplemente porque proponer una solución de que no venga el turismo internacional o que se corten los vuelos, lo que ha hecho es en gran parte lo que hemos visto en la pandemia. Ha habido una crisis muy importante en los destinos turísticos más especializados. En Marbella, a pesar del turismo de lujo, hay bolsas de pobreza importantes. De hecho, una de las rentas per cápita más bajas que hay en Andalucía, en comparación con el volumen de beneficio económico que tiene. Y, por lo tanto, sería un escenario bastante problemático. Entraría el paro, directamente con la convivencia con los inmigrantes. Estimamos que la primera culpa la tendrían los inmigrantes, con lo cual habría un aumento de xenofobia, xenofobia, con lo cual podría haber un aumento del populismo, con lo cual podría haber un aumento de lo que estamos viendo ahora mismo, precisamente con los ganaderos de Castilla y León. Te prometo lo que no se puede, pero me votas porque te prometo lo que no se puede. Entonces, en ese sentido, entendemos que opciones políticas mucho más radicales en este escenario podrían cambiar. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Pues, hicimos en este ejercicio de experimentación varios escenarios. Uno era la eliminación completa de este turismo internacional de golpe, pero no queríamos trabajar. Otro era una reducción más paulatina, pero nos complicaba mucho más la vida, porque si bien hay un grado de incertidumbre en este experimento, en esta experimentación, pues mucho más si no sabemos los tiempos en los que se va a ir. Y trabajamos entonces con una sola hipótesis, que era respecto a disminuir ese turismo de extranjeros, teniendo en cuenta un turismo de proximidad, en políticas que ya estén basadas en la transición ecológica. Es decir, que no podríamos pensar en una reducción del turismo extranjero si no había acompañado unas políticas de transición socioecológica. Y con ese escenario planteamos tres ideas. Ideas que recojo también de Asun y recojo también de nuestra compañera, que lo han planteado muy bien, porque en realidad donde nosotros creemos que hay que invertir más dinero no es en infraestructura verde, que también hay que invertir, sino en el ideario, sino en cambiar los modos de pensar. No se puede hacer de un día para otro, por supuesto. Pero normalmente se invierte en infraestructuras, se invierte en acciones, se invierte muy poquito en cambiar o en explicar bien las repercusiones que tienen. Y ahí podríamos entrar en un debate mucho más amplio, desde lo que ha planteado Ernest con la intervenir o incluir a la clase dentro de estos elementos, como con plantear quizás ejemplos concretos de cómo se podría mejorar. Pero lo que tenemos claro es que si se sigue invirtiendo en infraestructuras, lo que no cambiamos es el fondo. Y nosotros queremos variar ese fondo. Un segundo elemento serían los procedimientos, las leyes, los planes más generales. Ese sería el que te da el marco de ese ideario. En eso simulamos invertir un 30%. Y lo último sería invertir en acciones concretas, que lógicamente salía un 20% por una deducción. Es decir, lo que os vengo a plantear, y estos números se pueden variar, y vuelvo a insistir que es un ejercicio de experimentación, lo que podríamos plantear o lo que planteamos es que lo primero que hay que cambiar, y como bien decía Asun anteriormente, es ese ideario. Si no, no va a servir de nada. Porque el Green New Deal que ahora mismo plantea la Unión Europea es muy de corporaciones. No nos dejan tener autoconsumo, sino que nos tenemos que vender a la red, y son las corporaciones las que tienen que hacer las grandes infraestructuras. Y nosotros ahora mismo tenemos un problema, justamente en Málaga, porque el traspais de la Costa del Sol, que es el Valle del Guadalhorce, hay ahí varios proyectos de campos solares, que es para generar energía y dárselo a la Costa del Sol, pero que está en medio, o que ya ocupan espacios agrícolas, que ahora mismo son funcionales, que funcionan y los van a expropiar. ¿Por qué? Porque se hace esta infraestructura, este procedimiento, se hace precisamente con la idea de grandes corporaciones, son las que tienen. Y dos cuestiones y ya termino nada más. En este ideario, que es lo que creo que nos puede interesar más, hay dos elementos importantes, que es la diversificación económica. No podemos, en zonas como la Costa del Sol, vivir exclusivamente del turismo. Esa dependencia nos ha hecho que en la crisis, que en la pandemia, veamos la importancia que tiene el turismo, y la reacción ha sido lo que queremos, es más turismo, porque sin turismo, sin turismo no vivimos, y lo están comprando la sociedad. La soberanía está comprando ese discurso directamente, porque le dicen, mira lo que ha pasado en la pandemia. Y la segunda es la disminución de la carga paulatinamente. Y ahí entra un poco mi investigación tradicional, que ha sido de los límites del crecimiento. En estos escenarios de futuro, sí que es verdad que tenemos que ir trabajando en escenarios de a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos medidas imprescindibles, que serían las de corto plazo, medidas necesarias, que serían las de medio plazo, y medidas deseables, que serían las de largo plazo. Hay que trabajar con medida imprescindible, pero con un objetivo deseable. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta es, respecto de las potencialidades de las prácticas de turismo y ocio populares, a partir del regreso al pueblo, turismo doméstico de diáspora. Los pueblos, origen de los procesos migratorios que se empiezan a dar, al menos después de la guerra civil, en el caso del Estado español, su conversión en lugar de destino turístico por parte de los que emigran, de sus hijos, de sus nietos, etc. Y que aunque nos salen las estadísticas, aunque ha sido muy maltratado por parte del sector académico, mueve centenares de miles de personas, incluso millones de personas, solamente en el Estado español. Yo creo que muchos, si no practican eso de me voy al pueblo a hacer vacaciones, conocen mucha gente que se vive al. Mi interés está en saber hasta qué punto este tipo de turismo tiene impacto en la recuperación de esos territorios, de lo que se llama la España vacía. Y aquí yo creo que es importante distinguir entre dos conceptos, entre dos elementos o dos fenómenos diferentes. Uno sería lo que es la repoblación, que yo entiendo como tal la reutilización de los espacios que se han perdido, de los espacios productivos que se han perdido en esos municipios. Y otra cosa es el incremento o el mantenimiento de la demografía. Es decir, los censos o los padrones es un indicador, pero no es un indicador, yo creo, de repoblamiento. Y lo voy a explicar a partir de un caso muy concreto, un caso muy particular, que difícilmente podremos encontrar otros ejemplos similares, pero me parece que es especialmente significativo. Y es un caso que se da en un pequeño pueblo, en un pueblo, bueno, meriano, por lo que es el territorio, en el norte de Teruel, que se llama Oliete, y que a lo mejor alguien lo conoce, y que lo conoce a raíz de una experiencia exitosa llevada a cabo por estos turistas de retorno, por los hijos y por los nietos de aquellos emigrantes que dejaron en su momento esa localidad. Es una experiencia que se llama Parinololivo, es un territorio de producción histórica de olivos, se llama Olieteino, por casualidad, en el que la producción aceitera se había prácticamente abandonado hasta relativamente hace poco. Luego a tener hasta tres almazadas, estamos hablando de un momento que ya no hay ninguna y si no hay un polino de aceite, difícilmente se va a poder producir aceite por cuestiones tecnológicas que ahora no voy a explicar. Estos jóvenes, que son turistas de retorno, tienen una afinidad con el territorio que va más allá de simplemente ser su espacio vacacional, su espacio de ocio, hay una relación familiar y hay una relación de identificación y se propone recuperar el espacio grano y lo hacen y lo consiguen con un éxito notable, con un éxito notable que hace que en aproximadamente 10 años hayan hecho una recuperación prácticamente de la mitad del espacio de oliveras que se habían perdido y aún siguen creciendo. Están dando más de 40 o 50 personas trabajando en la experiencia, han creado una nueva almazara, lo que impulsa también de otras personas que tienen tierras y que estén también recuperando los para el aceite, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí se da una cosa que puede llamar un poco la atención. El Oriente sigue perdiendo población, sigue perdiendo población porque buena parte de esa población es población muy mayor a la que le llega al ciclo vital, se mueren porque algunos jóvenes estudian y ya no regresan. Aunque indiscutiblemente esta experiencia ha frenado ese proceso de pérdida demográfica, pero sigue perdiendo población. Entonces podríamos pensar que sigue padeciendo esta situación de desertificación o de vaciamiento. Y sin embargo lo que vemos es que cada vez hay más terreno y más territorio recuperado. La frontera agraria no para de recuperar. Simplemente y con esto acabaré por el momento sin tiempo, lo que quiero señalar es la diferencia entre estos dos elementos a la hora de analizar este tipo de fenómenos. Podemos encontrar sobre todo en la costa pueblos que en determinado momento también padecieron un vaciamiento como resultado del éxodo rural y que se han recuperado en base a convertirse en segundas residencias. Yo creo que es ahí donde encontraremos realmente un problema de vaciamiento porque se ha recuperado el espacio no se ha recuperado demográficamente a lo mejor pero en realidad lo que encontramos es que ha habido un proceso de pérdida del espacio productivo de los terrenos productivos muchas veces muchas veces las tierras han pasado a ser tierras agrarias que se han convertido en tierras para la construcción y eso ha generado otra serie de problemas que ahora no son los que no entrarían y con eso por el momento. la primera pregunta tiene que ver con una uralla no me lo permitís que lo diga así en catalán una pregunta ¿no? una preocupación la preocupación consiste en que todos estaremos de acuerdo en que el turismo precisa de una transformación que hay que transformar el turismo bueno hasta aquí no hay discusión el turismo tal y como lo vivimos y como lo entendemos hoy en día ahora de lo que se trata es de pensar si en un escenario de futuro en el que digamos podamos proyectar una sociedad en transición una sociedad más justa ecológica y socialmente que funcione iría a cumplir el turismo o sea como nos imaginamos ese turismo ese papel del turismo y particularmente del turismo de proximidad entendiendo que es uno de los requisitos como ya hemos estado conversando en ese escenario futuro y una parte importante y de ahí derivamos un poco también una investigación era la creciente desigualdad que iba a crear precisamente la emergencia climática y por lo tanto no se podían reducir esa huella si no se creaban también mecanismos para disminuir esa desigualdad no solamente era porque lo iba a afectar directamente algunos medios sino porque además precisamente en los barrios en los lugares que hay una mayor desigualdad en los lugares menos pudientes es precisamente donde más islas de calor se iban a plantear donde más problemática iba a haber por lo tanto disminuir esa mochila ecológica creo que era el principal motivo pero hay un segundo motivo también que es un poco el ir creando esas políticas sociales para incentivar ese turismo de proximidad cuando los estudiantes de la facultad de turismo yo di clase en la facultad de turismo les planteamos esto lo primero que dicen es el mantra de el turista extranjero se deja más dinero que el turista local y por lo tanto no me interesa el turista local me interesa más el turismo de proximidad sino el turismo extranjero y entonces eso es difícil de combatir en el imaginario actual y en los medios actual ¿qué es lo que nosotros planteamos? bueno tú apuestas por lo que quieras en este mercado pero compensas con políticas sociales otros tipos de ocio y esos tipos de ocio si pueden ir reconvertidos hacia ese turismo de proximidad mayor con elementos como espacios naturales protegidos o con otros elementos patrimoniales nosotros tenemos en un circuito de menos de dos horas hora y media tres grandes capitales patrimonio con patrimonio cultural importante y no solamente tenemos que pensar en un turismo de proximidad en áreas naturales en la costa sino también en las ciudades entonces incido fundamental porque es quizás el elemento más destacado que nosotros queremos investigar ante esta pregunta me costaba mucho ver la relación entre transición socioecológica y que el turismo sea de proximidad o a distancia más allá obviamente del impacto energético que tiene movilizar a gente a 10.000 kilómetros o a 10 kilómetros pero yo lo que observo es que buena parte de los conflictos y de los problemas que se dan en el territorio será precisamente por turismos que entrarían dentro de la categoría de proximidad esas segundas residentes que se dan etc. Barcelona por ejemplo es un emisor de turistas que genera unos impactos tremendos en las zonas relativamente cercanas podríamos entrar en definir que es cercano y que es lejano y por eso tampoco me parece que sea una cuestión de modelo porque y esto no lo he trabajado bien pero es que lo he trabajado en Perú en el Sández donde llevo años trabajando lo que he observado es como se implementan proyectos a partir de un modelo que quiere ser sostenible que se supone que tiene que funcionar y en principio suele funcionar pero una vez que has impulsado el turismo el turismo tiene vida propia y no lo puedes controlar y el resultado muchas veces ha sido auténticos monstruos que no se pensaban que iban a surgir en el momento de la planeación de ese territorio como destino turístico yo creo que lo que se necesita más allá de que el turismo sea de proximidad o no lo sea esa transición socioecológica pasa por tener un control efectivo de la gestión del territorio que es lo que realmente falta es decir se deja en buena medida que el territorio funcione al albur de los intereses del mercado aunque hayan determinados momentos que hayan mecanismos hayan estrategias y hayan formas de gestionar el territorio ves que en última instancia la capacidad del capital de establecer de establecerse y de utilizar el territorio a sus intereses acaba muchas veces predominando entonces por repetir en un tema estrictamente del costo energético que supone ir y traer personas indiscutiblemente el turismo de proximidad es un elemento que tiene unos impactos menores que no el turismo de larga distancia pero fuera de eso yo creo que hay otras cosas que juegan el tema y no esa distancia entre lugar de origen y lugar de estilo gracias Jordi tres minutos Nora yo he visto la pregunta un poco tarde pero lo que creo que es un aspecto que a mi no se me inquieta un poco es la cuestión de cual es el objetivo o el propósito del turismo y creo que en ese aspecto si que podemos a veces como repensar y hacer una reflexión aparte de lo que la economía da igual de trabajo en los sitios que ya están súper turistizados como Mallorca o Málaga que no se puede hacer así y decir pues ya no tenemos turismo pero de cual es el propósito de hacer turismo porque queremos mantener un turismo a largo plazo y creo que es importante de pensar en un intercambio cultural que si que es un valor que puede aportar el turismo en una transición socioecológica también en un sentido de entendimiento de diferentes culturas y creo que eso es un papel que puede jugar y creo que ahí el turismo si que tiene un valor propio que va más allá de la mercantilización y el uso territorial muy fuerte dos minutos fenomenal Inma bueno creo que han dicho ya muchas cosas yo bueno sí que sí que he ido analizando porque me interesa mucho el tema de la transición pero más allá del turismo la transición en general que al final es ajustar la producción a las necesidades esa es más o menos la visión de la estrategia detrás de la transición y claro ahí entra mucho debate de si mirada o no ese sentido del turismo o no cuál es la necesidad del turismo cuál es el sentido del turismo o sea que ya esta idea ya más o menos la habéis desarrollado yo lo que he visto en las investigaciones que he ido haciendo es que sí que la palabra proximidad se usa a diferencia igual de otras nociones que ya he dicho de muchos conceptos porque sí que da un valor primero esta ruptura ¿no? el viaje y la distancia en un mundo globalizado recalificar o resignificar lugares próximos como interesantes y como lugares que también merecen la pena que pongamos la atención en ellos y aprendamos de ellos esto se vincularía con esta idea del redescubrimiento es decir antes decíamos lo de la exploración o el viaje ¿no? hoy día o sea hoy día no en general viajar es una manera de conectar con los lugares y darles un sentido si el lugar que estamos visitando es un lugar que también residimos o próximo a ese lugar estamos me ha gustado antes no sé si se ha dicho Kipio Honora poniendo en contexto mejor aún lo que visitamos respecto a lo que ya conocemos ¿no? y es una manera de ampliar un poco ese lugar que ya conocemos y reconectar con esos lugares que pueden ser de proximidad para mí también es de familiaridad y también el pueblo para mí sería un lugar un lugar próximo al que podría ir también de la historia pero también por supuesto hay la versión ecológica que ya decía antes ¿no? sí que se ha hablado de turismo de proximidad como un turismo que evita el avión entonces ya por principio para la transición socioecológica es el valor principal pero hay que tener cuidado ya sé que empezaré con la pregunta siguiente pero que la mayoría de turismo de proximidad al menos aquí es en coche que el coche también emite y también hay que repensar esto ahora hay también las estrategias ¿no? de gratuidad o de reducción de abonos para usar el transporte público había que ver si eso tendría un efecto pero el coche es también un problema solucional dentro de las estrategias de descarbonización y finalmente una cosa que sí que he visto sobre todo a raíz de la pandemia es igual turismo de proximidad como valor esto nos trabajamos con Carla en el capítulo de los ODS como incitar a un mercado local es decir que las personas que visitan también están consumiendo kilómetro cero y además viviendo allí puede ser que descubriéndolo a partir de una experiencia de visita luego también sigas consumiendo esos productos y acabes dando también un mercado de proximidad a productores de proximidad y eso también conectaría finalmente ya lo dejo que me he pasado con el slow y el turismo lento que no hemos hablado que también es otra noción que está vinculada espero que al final se trata de que el trayecto sea parte del viaje y que ahí ya también es una manera de pensar turismo de proximidad desde una forma que tenga sentido en la transición Bueno, bueno la segunda viene a preguntar por inconvenientes del turismo de proximidad límites riesgos contradicciones que podría tener una apuesta por el desarrollo de los turismos de proximidad ha habido cosas que ya han respondido y no sé vosotros mismos los automoderáis y sin repetirlas pues decir que añadiríais y luego daremos paso en la última media hora seguramente un poco más al debate adelante y empezamos por Jardo Vale yo creo que las consecuencias que tiene el territorio del turismo de proximidad depende de muchos factores uno indiscutiblemente es el volumen la zona urbana de Barcelona es una zona muy expansiva en relación al envío de turistas o de visitantes a las zonas cercanas y tenemos un problema serio en el Montseo que es una zona parque natural una zona natural cercana por una cuestión estrictamente de volumen de población que en determinado momento se puede concentrar allá además genera otras tendencias otros procesos otros fenómenos como las otras residencias etc. tampoco entraré en eso el volumen no solamente afecta a este elemento de concentración de población que hace un uso intensivo que genera un uso intensivo del territorio sino también en temas de consumo yo no tengo tan claro de que sea una buena idea el que los turistas consuman porque eso genera un incremento de los precios de todo y lo hemos visto la certificación resultado del turismo en buena medida se debe a eso aunque también se debe a procesos especulativos no necesariamente a la oferta y la demanda pero que también lo vemos en otros casos indiscutiblemente si vamos a un café veremos qué precio tiene a una cafetería veremos el precio que tiene un café aquí y si vamos a Albacete donde difícilmente vamos a encontrar muchos turistas veremos que el precio del café es otro pueden haber otros factores indiscutiblemente el turismo es uno de ellos y después y con esto bueno una cosa más está también el tipo de turismo la huella ecológica que genera un turismo de alto standing no es el que genera un mochilero a nivel de costo energético ni muchísimo menos o el tema del modelo del desarrollo turístico que antes había comentado modelo inicial modelo con el impulso en destino turístico puede ser muy interesante puede ser muy bonito sobre el papel pero otra cosa es después cómo el turismo se va desarrollando por sí mismo y cómo en determinado momento puede ir generando unos monstruos que no estaban inicialmente previstos tres minutos gracias la pregunta entonces para Nora a continuación vale bueno yo sigo con los espacios naturales porque son un poco más lo que es odiado pero bueno los riesgos o igual las dificultades de la promoción del turismo de proximidad creo que en la pandemia lo podemos ver y va un poco en la misma línea de una saturación en Mallorca como mínimo de esos espacios naturales que teníamos próximos pero después como no sé como yo entiendo en mis casos lo veo una cuestión muy importante es que cuando cuando he hecho diferente recolección de datos veo que vale hay un discurso que la tramontana que es como la área natural mayor que estoy estudiando está masificada y que esto es un problema y está masificada no solamente por turistas está masificada porque hay turistas y hay residentes especialmente los fines de semana porque entre semana bueno no se nota tanto ¿no? pero que la percepción cuando hablamos con los visitantes propios no es esa no se percibe una saturación o una masificación es el discurso pero sí que cuando entras en la accesibilidad a esos espacios sí que se ve muy bien que son clase media alta siendo los turistas de clase media alta y también siendo los residentes de clase media alta por lo tanto creo que justo la cuestión que tú poniste en esta mesa la quería también volver a poner porque creo que es en los turismos y no solo los de proximidad creo que la cuestión de clase es básica porque al final quien hace el turismo suele ser de más bien de clase alta y un poco la anécdota o la relación más personal al final yo soy de Alemania y me encuentro con muchos alemanes a Mallorca y cada vez pienso pero bueno es que después me dicen sí no sé son en Magalufo no en el Avernal son borracheros y de clase media baja y es como no creo no quiero decir lo que veo no son los alemanes de clase baja y creo que por eso es como un ejercicio en el turismo en general no solo en lo de la proximidad gracias Isma bueno ya hemos hablado muchas veces que el hecho de que sea de proximidad no es automáticamente positivo tiene impactos antes he dicho en el coche que ahora no voy a repetir pero también puede alguien que está que sea habitante que actúe como turista puede tener las mismas dinámicas como decía y por ejemplo dicen que un turista genera cinco veces más residuos que un residente pues habría que ver también aunque visitemos nuestra propia región si no estamos actuando así pero yo los riesgos que veo más más flagrantes el que había trabajado más era el tema de los comunes igual también vinculará con otro día porque al final cuando estás poniendo en valor lugares que no veías antes y que ahora ves y los pones en rutas o los valorizas de alguna forma aunque sea sin pagar estás al final dándoles un valor que igual tendrá un efecto perverso por detrás o de mercantilización directa como decía Ernest de cierre de una barrera y pagar o indirectamente de encarecimiento del lugar de excursión o sea generar las mismas dinámicas y eso en el turismo de proximidad es importante porque se trataba de no ir a lo excepcional sino a sitios que son más o menos banales y de subirlos como de nivel y al final hacerlos también deseables otra vez con lo del imaginario que decíamos y las otras dos contradicciones me gustaría decir un poco más profundas una ya lo hemos dicho Asun y yo activa y por pasiva lo repito el turismo de proximidad en volumen y que lo anunciaba un poco no puede sustituir al turismo en general internacional en un lugar que ya depende del turismo internacional por ejemplo es decir que eso también puede ser una ventaja porque puede ser automáticamente un mecanismo de decrecimiento si al final solo hay de proximidad seguro que no se van a llenar todas las camas y que hay que repansar más allá y la otra contradicción no es una contradicción pero bueno hay dos cosas una es el hecho de que la transición del turismo no puede entenderse solo por el turismo sino que si estamos pensando en transformar el sistema aunque cambiemos el turismo y lo hagamos muy bien si el resto está en la misma lógica mercantilista pues no dejaríamos nada entonces la transición del turismo tiene que entenderse en un plan global de sociedad y no solo a nivel local o regional sino global porque el último apunte que tengo precisamente en las costas eso sería un caso que yo lo pensaba en lugares más del sur global que dependen o han dependido del turismo porque los hemos hecho dependientes del turismo quizá si ahora los europeos nos ponemos a viajar de proximidad también de golpe es una oportunidad para repensarse pero a la vez es un shock y entonces el hecho de como Masia y Asuna han explicado muchas veces hacer las cosas planificadas y dando oportunidad a cada territorio de decidir en vez de esperar al shock y que pete todo con eso yo creo que en proximidad o no pero el de proximidad puede contribuir a esto también pues muchas gracias Inma gracias a los cuatro nos quedan tiquis ah no perdona no habrá ayuda nada no no es que quería empezar con la recogiendo tus palabras es decir que van a ser los cubanos cuando el turismo de proximidad lo de la república dominicana tiene complejidad eso y eso era porque el primer límite que yo me iba a plantear a la hora de intervenir en esta mesa era de las zonas y de los territorios nosotros vivimos aquí en medios muy humanizados donde podemos movernos con facilidad por cuestiones familiares viajo con cierta frecuencia no ayuda un poco mucho pero con cierta frecuencia ayuda a Estados Unidos y si entre horas en coche allí no sales del Sanley no sales del lago Salado dando vueltas porque ni a Santa no llega que más o menos tiene otra serie de características voy hasta a cinco horas de viaje en coche en ese sentido en algunos territorios en los límites claro también soy geógrafo pues depende ese límite ya lo va a poner el propio territorio dependiendo de la diversidad que tenga de esos atractivos o de la diversidad de actividades simplemente para no buscar esos super atractivos que anteriormente estaba ahí planteando entonces ese sería el primer límite el segundo creo que ya ha sido nombrado aquí yo ahondo porque precisamente es nuestra característica en la Costa del Sol que es que nuestro turismo de proximidad la mayoría es de segunda residencia durante años hemos estudiado que la segunda residencia tiene determinadas virtudes pero tiene muchos defectos para el impacto territorial y en el impacto territorial incluye el destino incluye la economía el medio ambiente y la sociedad ¿por qué? pues porque básicamente tiene ese elemento de estar muy pegado a la construcción con lo cual crea sectores dependientes son muy estacionales porque es verdad que te puedes ir los fines de semana pero no todo el mundo se va los fines de semana no hay una cola el 15 de febrero que cae un fin de semana de cordobeses que lleguen a Málaga pero sin embargo si lo hay el 15 de julio con lo cual el viaje de proximidad tampoco se puede hacer todos los fines de semana y ahí hay un impacto muy importante en la ocupación de suelo en la artificialización en la mayor presión es decir y incluso en el uso ineficiente de la infraestructura entendiendo que para ese volumen tengo que tener una infraestructura muy grande que la mayoría del tiempo no voy a utilizar con lo cual hay una sobredimensión de esa infraestructura y una utilización en un periodo de tiempo muy corto desde un punto de vista económico es poco eficiente y eso aumenta y el segundo elemento que quería poner precisamente en estos riegos en la presión en determinadas zonas habéis puesto ejemplo de las zonas de naturaleza pero os cuento un caso que nos pasó en la pandemia pues cortito un caso que claro al principio pues como se podía mover de proximidad en la provincia y posteriormente en las regiones pues había determinados núcleos rurales que empezaron a ver a hacer como nosotros decimos en la costa su aposto es decir sin comerlo ni beberlo de repente empezó a llegarle demanda que llenaba los restaurantes que llenaba los pequeños hoteles las casas rurales que era importante y tenemos el caso de Setenil de las Bodegas echarle un vistazo porque es un municipio del cual queríamos hacer precisamente uno de los trabajos de turismo de proximidad Setenil de las Bodegas tiene la característica bueno pequeño tiene una calle principal con una roca volcada prácticamente a la calle y bueno tiene su atractivo lo contento que estaba Setenil de la Bodega los tres primeros meses fue cuando el cuarto nos llamó al instituto por medio de un amigo que también estaría en el instituto y nos decía el alcalde ¿qué podemos hacer para gestionar la cantidad de personas que nos está llegando? y aquí volvemos un poco a lo que ha planteado Rob en la primera intervención a los límites porque al final tienes que poner límites en determinados tipos de éxito incluso hasta en el turismo de proximidad termino un poco planteando otro ejemplo de ver cómo el productivismo y el ideario está tan volcado aquí y los riesgos que tenemos yo ya no sé si es bueno tener parques nacionales simplemente porque nosotros teníamos un parque natural en la Sierra de las Nieves que es la parte de atrás de Marbella y de Estepona y al ser parque nacional que lo ha sido hace apenas unos meses el año pasado la primera declaración del parque nacional fue que bien que nos llegan 300.000 turistas al año y gracias al parque nacional preveemos para el año que viene un millón de turistas al año y ese era el objetivo del parque nacional entonces yo me planteo si tener un parque nacional ya empieza a ser importante o no en esta lógica mercantil entonces al final sea de proximidad no sea de proximidad sea un modelo u otro creo firmemente en los límites o del mercado o de las imposiciones o cualquier otro límite perfecto Kiki muchas gracias y ahora nos toca a vosotras y a vosotras